¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya 14 años han pasado desde el atentado al Club El Nogal en Bogotá, un evento que todos recordamos en el país. Bueno, pues a propósito de esto, nace la Fundación El Nogal, una organización que pretende llevar el perdón, la paz y la reconciliación a las familias afectadas y a los hogares colombianos. Esta vez, el protagonismo será para los jóvenes. Lo que buscará precisamente este evento es movilizar a esos jóvenes que no han participado del premio, que de pronto son un poco ajenos al conflicto armado, a las múltiples formas de violencia que tenemos aquí en Colombia y para que emprendan iniciativas, ideas, proyectos asociados a la construcción de paz, a través de la página premiofundacionelnogal.com, ahí es donde participan los jóvenes de este premio que es Bienal, que ya ha tenido dos versiones 2014-2016 y tendrá su próxima versión en el 2018. Bueno, y pues atentos todos los jóvenes que quieran llevar esas propuestas de paz y reconciliación al país, pues el 10 de marzo se estarán recibiendo e iniciarán estos eventos a nivel nacional. Desde Bogotá, informa Paula Osorio.